Ya en diciembre se me vence mi permiso de trabajo, pero desde el mes de julio me llenaron la aplicación nuevamente. ¿Me ampara el recibo de la aplicación o qué debo hacer? Ok, Maricruz, so dime qué tipo de permiso de trabajo era. ¿Era por medio de DACA o por la residencia? Porque dependiendo en la aplicación que tienes metida, la respuesta va a cambiar. So, por ejemplo, si tienes el permiso por medio de DACA, entonces desafortunadamente el recibo no te va a ayudar mucho. Necesitas tener la aprobación. Ok, pero veo que tu respuesta es por asilo. Entonces, sí, en el caso de asilo, si tienes el recibo de la aplicación del permiso de trabajo, eso va a ser suficiente, debe ser suficiente en tu trabajo para que no tengas problemas de trabajo. Ok, y si se metió desde el mes de julio, ya estamos, pues ya estamos en noviembre. Es muy posible que muy pronto ya te va a llegar el permiso. Ok, entonces si se vence en diciembre, es muy probable que te va a llegar el nuevo permiso antes, pero por cualquier razón, si no llega a tiempo, entonces con el recibo que ya archivaste, el permiso de trabajo debe ser suficiente. Ok, pero igual, quiero clarificar que todo depende de qué tipo de aplicación tienes metida, pero en este caso no debes de tener ningún problema. Ok, Maricruz, si tienes más preguntas o quieres una carta de nosotros para llevar a tu trabajo, nomás llámanos y mi asistente te puede ayudar. Ok, con eso.